Preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Denise? ¿Cómo has estado? Siéntate. El tiempo pasa y no es preciso Busco la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Iré viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Esa forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes volar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro amigo La tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma de vivir Yo no quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Hoy te confieso Yo te amo Te amo Te amo Te amo Tocar tu piel Tocar tu piel, sentirte mía 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 Yo también Yo también Te juro ahora Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido en la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir Y no quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo 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 Y no quiero estar tan solitario aquí en la casa